Serenera de Aso Realmente se ha avanzado mucho, les comento desde el punto de vista del control de la cerencilla preventivo, ha ayudado mucho en la calidad, el tamaño del follaje, lo cual se ha reflejado con una mejor producción. Una de las principales cosas que yo recomendaría a Serenera de Aso sería porque es un producto biológico, un muy buen costo por tambo de aplicación, una mayor capacidad de la planta para producir tallos de calidad. Para mí Serenera de Aso es eficiencia.